Música Gocho Tom Tom L.P.D. Dale Dale Don Dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Dale, dale Dale Don Dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Maquina pa' pillarme una esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale Dale Don Dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel dale 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 Don Dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel dale Me dicen mami que esta noche Tu traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casan Bostel y Lomo salventes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes Pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tu traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Se andan casando Bostel y Lomo salventes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mi que no le gusta el blin plineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Me dicen mami que esta noche tu traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que se aliten 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 que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tu traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Dale papi que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Hay una fila que estoy suelta como gavete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Valió mal que estoy suelta como gavete Looney Tune, Checa, Noriega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Don't Omar